3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, volvemos a la segunda hora del espacio en blanco se abre Recordar mañana, tenemos la segunda cita también a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias Iremos a demostraros algunas prácticas del hipnotismo para lo que sirve con un personaje que viene que nos va a dejar alucinado Y hoy también nos queremos hablar de algunos secretos de los mayas, de la primavera y del 2012 Iniciamos una sección con Enrique y Vicente hablando de claves, que es lo que pretendemos hacer esta noche Nuestro primer tema, geometría sagrada, geobiología, lugares mágicos, sagrados, con Daniel Rubio Algo que sigue después de esa introducción, a toda prisa porque queremos conocerlo todo lo que podamos esta noche ¿Pero qué podemos aprender de todo este tema de la geometría sagrada? Muchos de sus conocimientos han derivado en una moderna disciplina llamada geobiología La geobiología es una ciencia que recoge los conocimientos ancestrales de la sabiduría tradicional Que consisten en detectar e investigar las relaciones que existen entre los seres vivos y las energías que emanan de la Tierra Las que provienen de las radiaciones cósmicas y las generadas por la actividad humana El ser humano es un captador de energías Y por esta razón, la salud óptima solo es posible en un buen lugar La geobiología tiene la finalidad de alcanzar una mayor calidad de vida Y de ayudar a protegernos de las agresiones externas que perjudican nuestro organismo El conocimiento de las zonas y los elementos geopatógenos de los lugares en los que residimos Es fundamental para nuestra salud Con frecuencia ocurre que el estado físico de las personas puede mejorar cambiando de lugar Sin que exista una razón evidente Hablaros de esta moderna ciencia será nuestra intención en los próximos minutos Y estad atentos, puede ser de mucha ayuda en nuestra vida diaria Bueno, entramos en la parte más práctica Decías que no la sentías muy seguro de lo que... No, no, solamente eso de que la geobiología recoge, que la geometría deriva en la geobiología No creo que sea exacto, simplemente La geometría ha estado toda la vida, sigue estando y la geobiología también Están muy unidas, pero no deriva una en la otra, simplemente Me pregunta el número aureo, ¿cuál era? ¿Cómo se puede saber el número aureo? Antes de hablar de geobiología Bueno, es un número que se deriva de una proporción Quizá para no meternos ahí ahora mismo, porque es una cuestión así muy matemática Directamente en internet, por el número aureo lo van a ver sin ningún problema Con figuras geométricas, con los segmentos Es la proporción que se da, tú lo has nombrado en la espiral, etcétera Vale, vale, pues a currárselo un poco, a trabajar Geobiología Te digo por los 15 minutos que me has dicho Nos queda menos, y tengo muchas cosas que quiero preguntarte ¿Qué importante es eso? ¿Dónde vivimos? ¿Y qué poca importancia le damos? Ahora, lo más importante es comprarse un piso Pero no miramos dónde, iba a decir dónde está el piso Si está orientado hacia el oeste de este Si la cama la vamos a poder poner ¿Cómo hemos olvidado? Ahí es fundamental que aprendamos a sentir de nuevo Una de las experiencias que hacemos, por ejemplo, en los cursos Cuando hacemos estas cosas Yo le digo a la gente que huelan Que cuando van a buscar un piso Que huelan Que huelan Sí, porque el olor está en relación con nuestro cerebro retiliano ¿No? Y esto es lo más profundo que tenemos Fíjate si es profundo Que en Estados Unidos cuando te quieren vender una casa Lo primero que hacen es meter olor a pan recién hecho de un modo artificial Con lo cual ya te han vendido la casa Porque eso es lo que tenemos más fuerte Es muy importante cuando entres a un lugar Atentos, espera, atentos todos los que queréis compraros Cerrar los ojos y respirar el lugar Porque entonces van a llegar una serie de olores Y esos olores tú vas a saber si están en resonancia contigo o no Hay casas que huelen muy mal Me ahorro los adjetivos a lo que pueden oler Pero huele muy mal Ya no tienes ningún sentido que continúe Aunque la gente sea limpia Aunque sea recién Totalmente Pues no tiene nada que ver con la gente Tiene que ver con el lugar Tiene que ver con las energías que hay en ese sitio Entonces ya los olores nos dan unas pistas interesantes Claro, lo que pasa es que es absurdo Muchas veces la gente lo plantea como absurdo Cuando vivimos un movimiento especulativo tan grande Intentar entender qué es lo que es una casa sana o no O intentar entender Pero bueno, cuando uno va a desembolsar la mayor parte Para la gente de la clase media normalmente La mayor parte del esfuerzo económico que puede hacer en su vida una casa Pues tiene que tratarte que sea lo mejor posible ¿Por qué? Bueno, estar atentos a los temas de humedades que suben del suelo Pues hay corrientes de agua subterránea Bueno, porque hay un factor de riesgo para la salud importante Cuando se combinan ciertos factores de agua Se sabe, por ejemplo, que una casa Que esté en lugares muy alterados celúricamente A corto plazo produce muchas disfunciones del sueño A medio plazo se empiezan a cronificar problemas de salud A largo plazo puede haber problemas que sean bastante más serios Por ejemplo, las camas que hemos podido estudiar Que están en la vertical de varias corrientes de agua Que se cruzan en la misma vertical de esa cama Tienen una tendencia muy fuerte en relación con la depresión Entonces cuando te encuentras a veces determinados tipos de depresiones Que no son la típica depresión postraumática Sino que es una depresión así endógena De la que no se sabe ni de dónde viene y dónde sale Sería una buena medida Puede haber muchos motivos para que se produzca Pero sería interesante que esa persona cambia de cama Y vamos a ver lo que pasa Hemos hecho algunas experiencias y son muy muy interesantes Y no entran en colisión con ningún concepto técnico De la psiquiatría ni de la psicología Es un factor más que se añade Es decir que dormir en un lugar que no está bien Geopatógeno creo que se llamaba Efectivamente Puede provocarte disfunciones del sueño Incluso hasta cáncer Se había hecho un estudio creo en África Recordaba documentación que habíamos utilizado para otros programas De que toda la gente que vivía en un determinado edificio Y que dormía en un determinado lugar de ese edificio Habían desarrollado un cáncer al cabo del tiempo Al cabo del tiempo Puede llegar a ser también Puede ser Cuando hay una combinación por ejemplo Lleva subterránea con falla En la misma vertical de la cama Así fue como Harman descubrió sus líneas La tendencia de riesgo para la salud Es el cáncer Digo la tendencia de riesgo Porque la palabra cáncer es una palabra muy dedicada Hay muchos cánceres No todos tienen que ver con esto Ni esto siempre produce cáncer Es muy importante señalarlo Pero es cierto que a veces existe una relación con el cáncer Desde el año 1927 Están las investigaciones de Lakovsky Por ejemplo Se han hecho las investigaciones en Moulins En Francia en el 35 Las hizo picar Se han hecho las investigaciones en Alemania En Wieselburg Entonces se han visto Se han situado los planos Donde ha habido decesos por muertes de cáncer De una serie de personas Y luego se han situado los planos De las grandes corrientes de agua subterránea del lugar Y es impresionante La correlación que existe Estadísticamente impresionante Entonces no es una cosa desdeñar Pero hay que ser muy cuidadoso Porque es un tema que es muy delicado Pero hay que saber que es un factor de riesgo para la salud Vale Consejos para vivir en una casa sana Creo que recordando información Que teníamos en esos anteriores programas La cama debería estar orientada hacia el norte Cuidado Este es un tema Normalmente es así Pero habría que ver luego Lo que es la realidad de cada persona Son cosas que permiten un margen Cosas que permiten un margen A veces uno de los problemas que yo veo Con las cuestiones de la geología Hay que tener cuidado Es con las recetas Con las recetas que se imponen Uno también tiene que descubrir Cuál es su propio cuerpo Su propio estilo Su propia manera de ser Es más A veces las creencias que tenemos Nos pueden hacer mucho más daño Que los efectos físicos realmente En los lugares Hay que tener cierto sentido común Y ser cuidadosos Para ver cuando un lugar realmente Hay muchos grados de influencia Cuando un lugar lo podemos Realmente sostener O cuando un lugar realmente Nos puede hacer daño Nos puede agredir Lo vamos a saber Cuando se nos van repitiendo Determinado tipo de cosas Pero hay temas que son muy sencillos Todo lo que sea por ejemplo La mayor orientación al sur posible De la casa que reciba Las energías del sol directamente Es buenísimo Porque es el mayor armonizador Que existe de todo el tema telúrico Toda la eliminación por ejemplo En la vivienda De los ángulos de 90 grados De las esquinas salientes Y entrantes Va a ayudar a que la energía Circule muchísimo más Alrededor de toda la casa Y eso puede llegar a elevar Simplemente un gesto como ese Hasta un 30% El valor liberatorio de la casa Lo que hemos podido comprobar Hay cosas que si podemos Intervenir directamente Sobre lo que es Por ejemplo La instalación de tipo eléctrico Hay cosas que son muy fundamentales Que legalmente están ya Por obligación Como la toma de tierra Pero que muchas veces Nos encontramos Que no están bien preparadas O no existe Lo he visto muchas veces O no existe la conexión A la toma de tierra Está la toma de tierra hecha Pero no está conectada Bueno pues ese tipo de cosas Pueden hacer mucho bien Pero a veces Si tú tienes la oportunidad De construir tu casa Los privilegiados Que se la pueden hacer Tú puedes hacer Una instalación eléctrica En red Con lo cual eliminas Muchísimos campos Electromagnéticos De la vivienda ¿En red qué significa? En red Que en vez de hacerlo Todo cerrado En forma de bobinas Tú vas metiendo En forma de árbol Todos los cables A todo el edificio Eso permite Vamos Es muy saludable Porque ahorras Muchísimos campos Electromagnéticos Que si no estarían En la casa Luego hay normas Como muy de sentido común En el sentido Yo suelo decir Que lo que es una habitación Una habitación Es para dormir Y tenía que ser Como la celda de un fraile No tenía que haber Nada más Ni televisión Efectivamente Todo lo que son Equipos de música Radio Televisión Etcétera Introduce una serie De factores De radiaciones De campos Electromagnéticos Todo lo que tiene Transformador Radio despertador Al lado de la cabecera Que tiene un campo Muy fuerte Un metro A veces hasta dos metros Ahora se ha puesto Muy de moda Los famitel Y los teléfonos Inalámbricos Bueno pues es como Meter prácticamente Un teléfono móvil En casa En unas frecuencias Durísimas Permanentemente Son elementos Que pueden ser cómodos Pues ya la gente Le recomiendo Que pongan muchos teléfonos fijos Y quieren tener teléfonos Por toda la casa Que es muchísimo más sano Es tener como Certo tipo de sentido común Para en la medida De lo posible Resolver esas cosas Si luego estás En un lugar Que no tires más remedio Por ejemplo Te encuentras En muchas corrientes De aguas subterráneas Eso los árabes Son uno de los expertos Convendría trabajar Todo lo que es La carpintería Y la estructura De la casa Con formas de arcos Con formas de bóvedas Con formas de cúpulas Que ayudan mucho Por la dimisión De forma A corregir La alteración Que se produce Del campo magnético Por el agua subterránea Evidentemente Eso encarece una casa Esta parte Ya sí que lo encarece De todas maneras Nunca lo encarece Como lo encarece La especulación Incluso si un arquitecto No tiene más remedio Que construir un edificio En un lugar Que está alterado Teóricamente Lo que nos enseña La arquitectura sagrada Es que estaríamos En condiciones A través de la geometría Del lugar Y a través Del peso Y de las formas De construir un lugar Que fuese armónico Hoy día podríamos decir Que la geometría Nos podría llegar A posibilitar Construir un lugar Que se convierta En el gran armonizador Del sitio Fíjate lo que te estoy diciendo Déjame que te pregunte Varias cositas Antes de terminar Hablaban de que Había lugares Por ejemplo Geopatógenos Para nosotros Que es donde van Los gatos Básicamente Y donde un perro Se sienta O se tumba Es un buen lugar Normalmente Los animales Nos están enseñando De hecho La geología Aparece En relación A veterinarios Son las primeras personas Que comienzan A estudiarlo Con las vacas Cuando las vacas Empiezan a ser estabuladas Después de la segunda guerra mundial Y comienzan a dar problemas Y descubren Que la vaca Que se pone siempre En el mismo sitio Es la que tiene problemas Y a partir de ahí Se empiezan a descubrir Todas estas cosas Entonces los mamíferos En general Hay una serie de mamíferos Caballos Gobinos Etcétera Necesitan lugares Que son muy neutros Se han hecho experiencias Con ratones Que han sido muy interesantes Del doctor Jenny Donde se ve Que todos los ratones Incluso se les inoculan Estas cosas Que les hacen Estas barbaridades Que les hacen a los animales Les inoculan Productos cancerígenos Entonces los ratones Que están en zonas neutras Se curan sin ningún problema Los ratones Que están en zonas alteradas Desarrollan los cánceres Se enferman Mueren Y demás Los insectos Nos dan muchos datos Las hormigas Las termitas Van siempre a los lugares Muy alterados Mayores El hormiguero Más grande Es el telurismo Que tenemos A nivel de alteración Las cucarachas Que cuando se dan Son unos animales Muy limpios A pesar del asco Que producen Pero se dan siempre En lugares alterados Tú puedes tener Una casa con alteración Y la de al lado No Y la de al lado No va a tener cucarachas ¿Ah sí? Totalmente Los ratones Buscan lugares Totalmente neutros Cuando uno tiene Un nido de ratones En la casa Es que el lugar Es muy neutro Le está enseñando Si hay ratas Si hay nidos de ratas Es todo lo contrario El lugar es muy alterado Terúricamente Los perros Buscan los lugares Totalmente neutros Los caballos Buscan naturalmente Lugares neutros Los gatos Los felinos En general Buscan lugares alterados Igual que los árboles Los árboles Cuando están en lugares Alterados Desarrollan tumores Desarrollan cáceres Se desvían La hiedra Se los comen La naturaleza Nos está enseñando Permanentemente Cuando hay un lugar alterado Y cuando hay un lugar Que está neutro Más preguntas Yo duermo mal En mi cama ¿Qué tengo que hacer? Hay veces Es un ejemplo Es un ejemplo Cambiándola de lugar De repente Puedes buscar el sitio Comentaban también Mariano Bueno Que hemos hablado Algunas veces De él Decía que un niño pequeño Por ejemplo Si no duerme en su cuna Podemos verlo Yo lo he visto en mi hijo Que de repente Se va moviendo Hacia un determinado lugar Porque parece que Siendo la energía Va buscando Salirse de ella ¿Eso es cierto? Totalmente Las experiencias Que hemos tenido Con chavales pequeños Han sido impresionantes Yo recuerdo Todavía uno De los primeros estudios En las rozas En casa de una amiga Que tenía un herbolario Tenía una habitación Con dos camas En una de esas camas No dormía el niño Luego los cambió Porque el niño Siempre tenía problemas Y la niña Curiosamente Empezaba a caerse Y fue por lo que me llamaron Porque al arroz de la mañana Pues todas las noches La niña se caía de la cama Entonces fuimos a ver la casa Y es que era una cosa de libro Porque pasaba una corriente De agua subterránea Que tenía la misma anchura Que la cama Es decir La corriente de agua Cogía todo lo que era la cama ¿Cómo detectas eso? Con la radiestesia Con la radiestesia Vale La chica era muy sensible Se iba a la zona neutra Y se caía fuera de la cama Fue simplemente correr la cama Hacia la zona neutra Y nunca más Se resolvieron todos los problemas Cuando tienen que ver Con estas cosas El problema es muy fácil De resolver A veces A veces un lugar es muy duro Y yo le recomiendo a la gente Entonces es una cosa Que es muy delicada Que se vayan de la casa Porque a veces No podemos intervenir sobre ella A veces sí Pero a veces no Eso ya es la responsabilidad De cada uno Con lo que vea Con el tema De todas maneras Cuando hay problemas de sueño Uno que tiene que ver Cuando ese problema de sueño Está realmente relacionado Con algo de esto O cuando no Puede haber problemas de sueño Por temas emocionales Por temas de estrés Por temas de alimentación Hay que ser cuidadosos Por encontrar Pero si uno siente Que los criterios Están más o menos claros Y que no logra dormir En un lugar Y en otro sí Entonces es muy probable Que el lugar Sea un lugar Que sea inadecuado Para dormir para él Y que tenga que encontrar Otro sitio Para buscarlo Bien dentro de la propia casa O en otro lugar Ya Para terminar Luego vamos a hablar Porque hacéis trabajos prácticos A mí me gustaría Ya me he apuntado En junio A uno de esos trabajos prácticos La geobiología Nos enseña a vivir En lugares que son mejores Incluso a sentir Este diferente tipo De energías Incluso a cambiarlas Si son negativas Decías Con esa geometría Que hemos estado Precisamente La geometría Y los lugares sagrados Nos enseñan A transformar Ese tipo de lugares Cuando nos encontramos Lugares alterados A ver qué es lo que Podemos hacer con ellos Un ejemplo Cualquier iglesia Cualquier iglesia Cualquier iglesia Que ha sido de tipo Románica Protogótica El primer gótico Etcétera No lo vamos a encontrar Si hay ningún problema La Basílica de San Lorenzo De Escorial Es un lugar Desde la geometría Desde este estudio Impresionante Pero tienes lugares Por ejemplo Muy majos Ahora por ejemplo Con la Expo de Zaragoza Un arquitecto Carlos Martín Estuvo trabajando Con Antonio Blasco Un amigo Que también trabaja En la geometría Y han hecho todo El Parque de las Rocas Que le recomiendo A la gente que vaya a verlo Parque de las Rocas En Zaragoza En Zaragoza Porque han hecho Todo lo que es El juego de la oca Establecido con una serie De elementos Con piedras Con círculos de piedras Con laberintos En base a esta geometría Y es un lugar Moderno Donde uno tiene La oportunidad de sentir Que es lo que pasa Cuando un lugar Está trabajado con peso Con la geometría Se llama el Parque de las Rocas Porque hay rocas De todos los tipos de rocas Que se dan en Aragón En ese parque Lo tomamos Tomamos nota Y para terminar El Camino de Santiago Evidentemente un sitio lleno De esos lugares En claves mágicos Trabajados Activados Totalmente Lo que pasa Que te digo lo de antes Hay lugares Que están Que están fenomenal Y hay otros Que están perdiendo Yo creo Este es un concepto Que es importante Que lo quiero señalar Sé que no andamos Con mucho tiempo Está cambiando El magnetismo terrestre Se están dando cambios Todo el mundo En el 2012 Cambios de todo tipo Etcétera Y se están perdiendo También las corrientes Del dragón Que alimentaban Muchos de estos lugares En este momento Se están perdiendo Es muy importante Que desarrollemos Nuestra capacidad De resentir Porque van a aparecer Lugares totalmente nuevos Totalmente nuevos Donde esas corrientes Del dragón Van a emerger Igual que ha cambiado Toda la polaridad Del planeta Desde el Himalaya Han ido hacia los Andes Como sabemos Ahora mismo Bueno No nos podemos Meter por ahí ahora Pero es importante Que aprendamos A desarrollar Toda esta sensibilidad Que es muy sencillo Realmente Es muy sencillo Para aprender A captar Donde van a estar Apareciendo Esas corrientes Del dragón Porque probablemente Sean esos lugares Donde tengamos Que construir Nuestras nuevas comunidades Los nuevos lugares Los nuevos sitios Y la geometría Nos continuará Ayudando De hecho Los compañeros Decían una cosa Dentro de mil años Todos estos lugares No serán necesarios Lo trabaja Luis Arpentier En el Ministerio de las Catedrales De un modo muy bonito En el sentido De que el hombre Habrá logrado Sobre sí mismo Lograr ese camino De trascendencia Que se iba a buscar A las iglesias Y a las catedrales Ojalá así sea Esta música nos echa Tenemos que marcharnos A toda prisa Hacéis cursos ¿Cuáles van a ser Los próximos? Porque había una gente Interesada en ello En Caravaca de la Cruz Caravaca de la Cruz Murcia En el primer fin de semana De mayo Se va a hacer Todo un trabajo De aprender a resentir Estas energías En las fuentes del Marqués Que es un lugar Con ruinas templarias Un lugar donde emanan Corrientes de aguas subterráneas Transparentes Preciosas Y donde hay árboles centenarios Y será el primer fin de semana De semana de mayo El primer fin de semana De junio Haremos nuestro curso Que sea el octavo año Que lo hagamos En Villalcazar de Sirga Va a ser un trabajo De viernes Sábado y domingo Donde vamos a trabajar Todas las energías De lo que son Los lugares sagrados La activación Y cómo las podemos aprovechar En ese sentido Como paradigma Lo que podemos hacer En cualquier otro lugar De este tipo Luego ya en septiembre Iremos a Santa María de Varello Hay de tiempo Página web Para informarse Bueno pues www.terraurea.com www.terraurea.com Daniel ha sido un placer Conocerte Tenerte en el programa No va a ser la última vez Estamos haciendo planes Para ir a esa iglesia Y a otros lugares Y sabes que el espacio en blanco Merece la pena Es tu programa Ha sido un placer para mí Gracias Gracias A vosotros 3 y 27 2 y 27 En las Islas Canarias Seguimos adelante Enrique de Vicente Nuestro compañero Inicia una nueva sección En el programa Os damos algunos datos Tiene que ver con el 2012 Pero vamos a hablar De muchas claves Estad atentos No lo perdáis 900 137 137 Nuestro teléfono Por si queréis Seguir participando En ese concurso que tenemos Enigmas Misterio Imaginación Espacio en blanco Sección del espacio en blanco Una nueva parte En la que queremos Descubriros algunos secretos Con nuestro compañero Enrique Vicente Buenas noches Enrique Y buenas noches Miguel Que placer Volver a tenerte en el espacio en blanco Bueno ya sabes que para mi Esto es un disfrute Y una aventura Volver a estar contigo Que lo sepas Hacía muchos años En otra época En esta casa Estuvimos juntos Ahí Radio 5 En esa nueva etapa Del espacio en blanco Y aquí estás de nuevo Esto es un ciclo Que se repite Y empezamos a hablar De cosas misteriosas Bueno si Los ciclos se repiten En la vida Pero ya sabes Hay almas que tienen Caminos paralelos Como la tuya y la mía Desde que Desde que tu eras Muy jovencito Tu también no eras Entonces Bueno Una de las causas Por las que estás hoy aquí En el programa Es porque hemos detectado Tanto cuando salimos por ahí Cuando salimos en Barcelona Las charlas Conferencias que damos Los mensajes que nos mandan Algunos oyentes Y a ti La revista Año Cero Un gran interés Un gran interés por el 2012 Tú en tu libro Claves ocultas Del símbolo perdido Hablas muy poquito Del 2012 ¿Qué significa el 2012? Sí Bueno Es precisamente En las conferencias Que estoy dando En bastantes ciudades españolas Sobre claves ocultas Del símbolo perdido Al hablar de 2012 Hablo bastante Porque creo que es una Pieza clave De todo el proceso Que desarrollo Y realmente es lo que A la gente más le impacta Y lo que más me impacta a mí Porque como sabes Muy bien Miguel Hace ya años No solamente en este libro Sino en artículos Lo que venía planteando Es un proceso complejo En el que podría estar Entrando la Tierra Y bueno Lo que yo siempre he planteado Es si esta hipótesis Es correcta Lo que tendría que suceder Es lo siguiente Y lo siguiente Es lo que está sucediendo Y viene sucediendo Sobre todo a partir de enero De este año Es de grandes trastornos De tiempo Por ejemplo El país afirmaba A finales de enero A toda página El invierno más loco En el hemisferio norte Mientras que Tanto Estados Unidos Como Europa Están nevadas Y era la primera nevada No la que me pilló a mí En Estados Unidos Que fue histórica Mientras que ocurre eso En Groenlandia Que es donde Está constantemente Cubierta por nieve El bloque de nieve Se está deshaciendo Y esto Terremotos Sin que no los Dios no lo quiera Dios no lo quiera Que haya erupciones Volcánicas Porque eso sí Realmente es peligroso Y bien Si esto se está produciendo Es que Realmente Estamos entrando En un proceso Muy interesante Eso sería No Consecuencia Del Del llamado Cambio climático Y atribuido A la contaminación Y al desastre Loco Por el que ha llevado Su mente El ser humano Y Y el sendero Por el que ha llevado Su civilización Sino un proceso Más complejo Afirman Científicos rusos Que se debería A un proceso Cósmico Que está afectando Durante el último siglo Y en los últimos años Con mayor intensidad A todos los planetas Del sistema solar Detectan Estos científicos Rusos De Novosibirsk Que es la ciudad De los sabios Siberia Que El sistema solar Llevaría tiempo Entrando Pero cada vez Se va adentrando más En una zona Del universo Nueva En la que Voy a poner dos similes Es algo así Como si El sistema solar Fuese una barca Que en principio Va por aguas tranquilas Y ya se está adentrando En una zona Con chapapote Entonces A medida que se va adentrando En el chapapote Ya no solamente Es que Nos vayamos pringando Con todo eso Pringando Es una sustancia Nueva Difícil de asimilar Sino Los gases Que eso despide Es un proceso complejo Otra forma de escribirlo Quizá más gráfica Sería Como que estamos entrando En un embudo Espacio temporal Por supuesto Desde el punto de vista Científico Los científicos Se pueden reír mucho De esto que digo Pero a mí no me importa Porque a fin de cuentas Sabes Miguel Que lo que me importa Siempre es Plantear Si hay una posibilidad Aunque esa posibilidad Tenga un 1% De ser real Y es necesario Estar advertido Hay que afrontar Esa posibilidad Con valentía Y plantear Bien Si esto ocurre No nos alarmemos Ante todo No tengamos miedo Porque eso significa Porque eso significa Que como hemos venido Planteando Desde hace muchísimos años Tú, yo Y tanta otra gente Somos los protagonistas De un momento Excepcional De la historia Porque simultáneamente Porque simultáneamente A todo eso El proceso Tanto De la actividad Solar máxima De la historia Hacia la que avanzamos Para 2013 Según científicos De la NASA Como el proceso Cósmico Especial En el que estamos Entrando Suponen Una oportunidad De transformación Única Dicen los científicos Rusos En su informe Sobre los cambios Planetofísicos Lo llaman así En nuestro sistema solar Que en esa situación Compleja Es necesario Adaptarse Para sobrevivir Que todos los seres Vivos en la Tierra Dicen en su informe Se verán sometidos A un control De calidad Es lo que ha hecho La vida Siempre Adaptarse A las circunstancias Cambiantes Del medio ambiente O desaparecer Y el adaptarse Significa Una mutación Y esa mutación Ese cambio Es lo que la Tierra La civilización La humanidad La civilización Esta ya es caduca Viene necesitando Hace mucho Eso Para algunos Es muy evidente Por muy desagradable Que sea Puesto que El cambio A nadie Nos hace gracia En el fondo ¿Qué tiene que ver Enrique Todo esto Con el 2012 Y los mayas ¿Tiene algo que ver O no tiene nada que ver Los mayas Tenían Tanta capacidad De predicción Que fueron capaces De predecir Acontecimientos Para todo el planeta? Pues realmente Todo es especulativo Por una razón Muy simple Como tú sabes Muy bien Miguel Y has explicado En tu libro 2012 Mayas Estas terrestres Lo que se sabe De cierto Es que el calendario Es que el calendario maya De los calendarios Que tienen El calendario sagrado Zolkin Acaba Finaliza abruptamente En una fecha Que se calcula Porque hay un problema De traducción Y según la constante Que se siga La constante De Thompson Que es la que se sigue Que es El investigador Más notable Del Del calendario maya Aproximadamente Correspondería Al 21 de diciembre De 2012 Bien ¿Qué ocurre? Que ahí Acaba abruptamente Pero lo interesante Es que ha empezado Ese periodo En el 3.112 Aproximadamente Y es muy interesante El proceso ese No es una casualidad Primeramente El calendario maya Era un calendario De los iniciados Que eran iniciados Como los del antiguo Egipto Iniciados En una ciencia secreta Para esa ciencia secreta Era sumamente importante En todo el planeta La astronomía Y los cálculos Astronómicos Y temporales Muy precisos ¿Y por qué? Cualquiera Que quiera ver en ello Bueno Una creencia Casi una superstición Simplemente Es que es un estúpido ¿Por qué? Y lo digo De forma tan clarita Tan radical Porque ya está bien Que tratemos De juzgar Aquello Que no entendemos Despreciándolo No solo menospreciándolo No Realmente Los antiguos Y los iniciados De las civilizaciones Antiguas Tenían un grado De conocimiento Que estamos muy lejanos De alcanzar Valiéndose De los calendarios El sistema De calendarios Increíblemente Más precisos Que el nuestro Que tenían los mayas Realizaban Cómputos de tiempo Y cálculos De acontecimientos Astronómicos De una precisión Tan desconcertante Como la prolongación De esos calendarios En el tiempo Te pondré Un solo ejemplo No solo utilizaban Ciclos De 64 millones De años Que los llamaban Alautún Sino que Algunas de las descripciones Estudiadas Entre lo que nos han dejado Los mayas Nos remontan 400 millones De años atrás ¿Por qué? O sea ¿Por qué? Porque para mí Eran los herederos De un saber Más antiguo De un saber Muy preciso Que obviamente No tenía Solo que ver Con la tierra Porque ellos Hablaban de ciclos Cósmicos Y de acontecimientos Cósmicos Pero es que Lo mismo ocurre Con los Vedas hindúes Y en la descripción Que dan De ciclos temporales Los Vedas hindúes Hace ya mucho 15 años En la revista Año Cero Publicamos un artículo Del gran edudito Español Antonio Mederano Según el cual El Cali yuga La edad oscura De los Vedas Podría terminar En torno A 3.000 Perdón A 2012 2013 Pero ¿Qué ocurre? Que cuando se inicia El calendario maya En el año 3.100 Aproximadamente Antes de Cristo Es cuando de repente Surgen Civilizaciones En muchos lugares Como la egipcia Como otras muchas De la nada O sea de repente Surge una civilización Esplendorosa Y eso Nos hace Conectar Con un enigma ¿Cuál es el enigma? Para mí dos Una La posible intervención De inteligencias Extraterrestres En este planeta Y segundo Has dicho Posible intervención De inteligencias Y segundo De inteligencias Y lo planteo En un sentido amplio Porque seguramente Las diferentes Intervenciones Que ha habido Son de diferentes Tipos de seres De diferentes niveles Que escapan A nuestra comprensión Y segundo Como consecuencia De las mismas Y de determinados Periodos Especiales Cósmicos Como el que estamos viviendo Ahora Y como el que se vivió En el año Menos 3.100 3.100 Antes de Cristo Eran momentos Cósmicos Especiales En los que había La oportunidad De un salto Evolutivo Es decir Realmente Tanto Esos supuestos seres Como desde luego Los iniciados En la sabiduría Que llamamos aquí Hermética La sabiduría sagrada Lo que intentan A lo largo En determinados Momentos De la historia Es dar un salto Ir avanzando En la conciencia Individual Y colectiva Y yo creo Que ese es el futuro Que nos espera Un futuro Esplendoroso Luminoso Algo que no debemos Olvidar Si esta situación Avanza Hacia lo que Yo vengo proponiendo Como una hipótesis Hace tiempo Que puede avanzar Que es Este verano Un proceso De mayor calor Proliferación Por ejemplo De pichejos Que no solo el calor Sino el agua Que ha sumergido Muchas zonas Nuevas plagas Por ejemplo En las plantaciones Sustancias químicas Que echamos Para acabar con ellas Envenenamiento Finalmente Intoxicación Con estas sustancias Procesos ¿Tú estás profetizando Por este verano? No, 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 Miguel La palabra profetizando No es correcta Porque me basaría En una visión O en un estudio De unas profecías No Si este proceso Si esta hipótesis Es correcta Lo que yo he planteado Hace tiempo Y también en la presentación De este libro Hace tres semanas Algo que algunas personas Criticaron Se rieron Era Que tendríamos Terremotos Que tendríamos Cambios climáticos Muy bruscos Y lo hemos vivido En estas tres últimas semanas Eso es lo que ha ocurrido E insisto El proceso Puede ir a más Se han dado Veintitantos terremotos De cierta importancia Desde principios de año En partes Muy alejadas Del planeta Y si ese proceso Está en marcha Se darían En otros lugares Diferentes Insisto Dios no quiera Que se produzcan Estamos hablando De este año Del próximo Del otro Y además Para mí 2012 Es un enigma Pero yo no creo Que haya un cambio radical Para nada Que el 2013 Hay un mundo nuevo No creo No tengo ni idea O sea Realmente manifiesto Mi ignorancia total Pienso que es un proceso Pero que es un proceso Que debemos vivir Ya en un estado De aquí Y ahora O sea Ahora es el momento De realizar un cambio En nuestras vidas Para Es como el que dice Bueno El barco se hunde Hay que cambiar de barco Bueno Vayamos cambiando de barco O vayámonos Ajustándonos Los flotadores Hay otras culturas Enrique Que hayan coincidido Con este 2012 Como fecha paradigmática De cambios De finales De inicios Bueno Yo no lo sé Pero vamos a ver La cuestión es Todas las profecías Sobre Un cambio Hablan Muchas de las profecías Las más sensatas Hablan No nunca De un fin del mundo Se interpreta Como porque es el fin De un mundo Por ejemplo Todas las profecías Decíamos Hablan de Fin de los tiempos Incluso las apariciones marianas ¿Qué significa Fin de los tiempos? Ahí tenemos El primer dato Tiempo La palabra tiempo Es clave El tiempo se va a modificar No Para mí Se está modificando ya Asistimos a una aceleración De todo Desde hace mucho tiempo Cada vez va a más Y si esta hipótesis Porque es una hipótesis Es correcta Esta aceleración Que han planteado Muchos estudiosos Va a significar Que en esta vida Vivamos muchos más Acontecimientos Cada vez con mayor intensidad Los que corresponderían A varias vidas Anteriormente A varios siglos Sería la aceleración Del tiempo Dos El sol Es el otro dato ¿Por qué es importante El sol? Una pregunta La verdad Porque todas las culturas Mesoamericanas Es decir De Centroamérica Como tú Conoces muy bien Miguel Explicas en tu libro 2012 Las aventuras Que has tenido Con esos pueblos Todas ellas Sabes tú muy bien Que hablan Genéricamente Por resumir Todas ellas De que estamos En el quinto sol Y de que Va a surgir Un sexto sol O sea Están apuntando A algo así como El alumbramiento De un nuevo sol ¿Qué es eso? Es un misterio Pero ese es el dato Sol Y ese sol El nuevo sol Aparece en muchas profecías De muchas maneras Incluido en la Llamada profecía De Fátima Que para mí El texto ese Que se ha dado Ya en su momento Lo demostré Lo escribí La interpretación Que se ha dado No corresponde Con los hechos No parece corresponder Ten en cuenta Que ahí La figura central Es la anza Del sol Como en tantas otras El sol Es pieza Clave Y el sol Para todas Las antiguas Culturas Sin excepción En todo el planeta Ha sido el gran dios De la vida Y de la muerte De la muerte Y la resurrección De la renovación Hablando del sol Hablando del sol Los mayas Y otra mucha Gente Está diciendo Incluso los científicos El otro día Salía también Un artículo Un reportaje En ABC Digital Que hablaba De la gran tormenta Solar El sol Va a tomar Un protagonismo Lo estás diciendo Quizá como Esa entidad Central De todas las ciudades Pero puede traernos problemas Puede haber Eso que comentan De llamaradas solares Que puedan afectar Nuestra vida De aquí al 2012 2013 Esa sería La hipótesis Es decir Si te parece Miguel Explico brevemente En qué consiste Esto Dicho de forma Muy burda Y nada científica Solo para que pueda entenderse Las llamadas Manchas solares Son O erupciones Solares Son como unas Erupciones Volcánicas Vamos a decirlo así Pero que Lo que lanzan Al espacio Es algo similar A promedio El estallido Conjunto De mil Bombas atómicas Como la de Hiroshima Las puedo ver De menor Y de mucha Mayor intensidad Y eso Lanza Al espacio Una masa De plasma Que Es como una Llamarada Que alcanza A la Tierra Y que Si la Tierra No dispusiera De un amplio Sistema De protección Tanto por La heliosfera Como por Los cinturones De Van Halen Que nos Protegen De esa radiación Toda la vida En la Tierra Sería barrida Por esas Embaradas Que ocurre Que en Las anteriores Tormentas Solares Ya se vio Que había Satélites De comunicaciones Que dejaban De funcionar Pues bien Resulta que hay Varios informes Científicos Hay un informe De la NASA Que se hizo público Cuando llegó Obama al poder En el que Se decía Que Esas tormentas Solares Próximas Podían provocar Un pequeño Colapso De nuestra Civilización Ese pequeño Colapso En que Consistía Como una Hipótesis Y es una Hipótesis Altamente Probable ¿Por qué? Porque tormentas Anteriores Del siglo Pasado Y del anterior Si hubiera Existido Nuestra Civilización Ya habría Ocurrido Fueron Tremendas Significa Que Pueden Dejar Según Lo que Ha publicado La NASA A la mitad De Estados Unidos Sin electricidad Fíjate Lo tremendo Que fue La última Nevada Grande Que hubo En Barcelona Que dejó Por ejemplo Entre otros lugares A buena parte De la población Sin electricidad Muy poco tiempo Pues bien En Estados Unidos Calculaban Que eso podría Provocar un colapso Porque estarían La mitad De Estados Unidos Mínimo 24 horas Sin funcionamiento De ningún tipo Y máximo En algunos lugares Hasta 6 meses Eso significa Un colapso No tienes No tienes televisión No tienes internet No tienes Bancos No funcionan los bancos No funcionan los cajeros Es decir No funciona Muchísimas cosas Todo No funcionan Muchísimas cosas Y estamos hablando Para mí De una hipótesis Benévola Vamos a ver Es muy difícil Que se enfrenten Que reconozcan claramente Que hay una situación De alto peligro Que es incontrolable Para ellos A ellos les gusta Lo que pueden controlar Donde pueden hacer Sus manejos Demostrar su poder Y que son nuestros papás Me refiero A los poderosos Y que les necesitamos Pero esto es algo Desestabilizador Maravillosamente Desestabilizador ¿Por qué? Porque El mundo La situación del mundo No es una situación Equilibrada Ni justa Y la mayoría De los pensadores Y de los científicos Libres Estiman Que la civilización Por donde va No tiene remedio Que hay que cambiar No ya de civilización Sino que hay que cambiar Al ser humano Que o el ser humano Se adapta Y pega un cambio O se destruye O por el contrario Se crea un gobierno mundial Que se diría dictatorial Para controlar la situación Pero eso siempre El problema Seguiría como fondo Eso sería incontrolable Así que Podemos decir Que estamos viviendo Los tiempos Más apasionantes De toda la historia Claves para el 2012 Para enfrentar ese tiempo Brevemente Nos vamos Bien Las claves fundamentales Que hay Apunto algunas de ellas En mi libro Claves ocultas Del símbolo perdido Es Fundamentalmente Una Especialmente importante Recordar siempre Que Lo importante Es no tener miedo No tener ninguna Emoción negativa No dejarse desestabilizar Y para eso Uno que tiene que estar Con alegría Con positividad Con buena conciencia Es una situación psicológica En una situación equilibrada Atendiendo al equilibrio interno Cualquier acontecimiento externo Es más difícil Que te desestabilite Que siempre Como para mí Esto Viene a significar Que es un combate Uno más De los que siempre vivimos Entre la evolución Que implica cambios Y la involución Significa detenerse De ir para atrás Como los cangrejos Entre El sueño En el que vivimos Y el despertar La oportunidad De despertar A una nueva vida Y a una nueva comprensión Y a una nueva forma De ser Y de estar en el mundo Y es una lucha También Entre la oscuridad Y la luz Y ahí No hay que olvidar Nunca Como imagen Que llevamos dentro De nosotros La luz Que realmente Somos seres luminosos Hay una parte De nosotros Que lo es Algunos Si quieren Que se lo tomen Como una alegoría Y que la luz Siempre vence a la oscuridad No hay más que ver Que cuando uno está En una habitación Completamente oscura Si enciende una cerilla ¿Qué es lo que pasa? Esta es la clave Un placer Hablaremos dentro de poco De las ciencias no éticas Sí que es otro Otro capítulo De mi libro Claves ocultas El símbolo perdido Y es realmente La respuesta Que dan Alguna gente El astronauta de Edad Mitchell Que creó ese concepto A esta crisis tremenda Que vive la civilización Hablaremos Y me alegro Que sigamos estando juntos Hace 20 años Hablábamos de esto Ha llegado el tiempo Del que estábamos hablando Hace tantos años Este es el momento Gracias Enrique Nos vemos prontito Un abrazo Un abrazo Entra en contacto con nosotros 900-137-137 Espacio en Blanco En Radio Nacional de España Con Miguel Blanco Llega la primavera Lo habréis notado todos Está empezando afortunadamente A cambiar el tiempo Ese invierno tan duro Que teníamos Está marchando Los árboles Empiezan a soltar Las primeras flores Y para hablar de la primavera Nos vamos a conectar Con Juan González Y Monó De la Fundación Sápila Buenas noches Juan Buenas noches Miguel ¿Cómo estás? Pues encantado de escucharte Y ahora feliz Porque el tiempo De pronto sonríe Y hace días Bonitos Y noche bonita Te decía eso Cacho No te lo quiero repetir Estás ahí en el jardín Ahora ¿Verdad? Efectivamente Estoy sentado en el jardín Aprovechando un descansito Porque he estado Arreglando herramientas Del jardín Y de la casa Y preparando cosas Ya porque eso Entra la primavera Y hay que Que hacer muchas cositas Sí señor Qué importante era la primavera Para los antiguos Sin embargo Nosotros que poca importancia Le damos Aparte de algunos consejos Que nos dan los grandes almacenes Ya es primavera Sin embargo No se llega a sentir Como se sentía antes ¿Verdad? Efectivamente Se ha perdido un poco La noción De lo que suponía Ese cambio Ese tránsito Hacia un nuevo tiempo Y es tal cual Porque salimos Del letargo del invierno Podríamos decir que A la actividad O de la sombra A la luz Y todo esto Supone cambios físicos Y supone Cambios anímicos También Ese es un poco El significado De la primavera Renacimiento Renacemos Renace la vida Exactamente eso Resurge de nuevo Del seno de la madre La nueva vida Como todos los años Y en este año En la vida cotidiana Hacen que nos olvidemos Un poquito Efectivamente O que se nos pase Esto Y apenas tenemos Unos síntomas De más o menos Cansancio En lo que llaman El estrés Preprimaveral La astenia Primaveral Sí Consejos para recibir La primavera ¿Qué hacéis vosotros En nuestra fundación? ¿Qué plantas Que vais a preparar? ¿Cómo os preparáis? De momento Ya hemos preparado Unos Elicides Y jarabes Hepato Vesiculares Pues para tratar El órgano Que en este momento Necesita ser Más reforzado Que es el hígado Que ha estado eso En un funcionamiento Más bajo Durante todo el periodo Del invierno Y que ahora empieza A subir Y hay que cuidarlo Especialmente Es como el motor Que hay que limpiar Antes de empezar Una marcha larga ¿Y qué elicides? Sí Son preparados A base de plantas Medicinales Y que recogemos Directamente Del campo Y con los que se elabora Una preparación Compuesta Que tiene como objetivo Precisamente eso Limpiar Limpiar Depurar Y prepararnos Ya ¿Se toma como si fuera un jarabe? Y se toma como si fuese Sí, efectivamente Hay dos modalidades Una en gotas Y otra en forma de jarabe En cucharadas Y dulce O sea Muy agradable de tomar además Yo quiero Cinco o seis Para mí por lo menos Cuenta con ello Vale Lo necesito Creo que Es un buen consejo Este de prepararse Para lo que Nos viene afortunadamente Bonito ahora En la primavera Más cosas ¿Qué preparáis para la primavera? ¿Qué hacéis? ¿Cómo prepararse? Pues mira Este fin de semana Precisamente vamos a salir A Tenemos un encuentro Donde se va a explicar Todo el sentido De este nuevo tiempo Del comienzo De la primavera Un poco Haciendo referencia También a la situación De la astrología Es decir Los nuevos signos Lo que significa La entrada En ese nuevo ciclo Y vamos a ir a recoger Las plantitas de ahora Que son precisamente La base De la salud De este momento ¿Qué plantas son? Pues en primer lugar La primavera Claro La prímula Que es la que ahora mismo Empieza a florecer Aunque va un poquitín atrasado Desde luego Caléndula Diente de león Y ortiga Todas ellas Plantas muy depurativas Muy valiosas Para nuestro cuerpo Que limpian la sangre Que preparan el hígado Que incrementan El funcionamiento De la vesícula Y que nos preparan Efectivamente Para momentos De mayor actividad De la salida Al exterior Digamos Con más fuerza Dentro de un momento Vamos a dar Una dirección Estoy pensando Que tengo que apuntarme Ya contigo Tengo una cita pendiente Contigo Para que me enseñes A ver A reconocer las plantas Que son los de mis temas Que más me apasionan ¿Cuándo es el trabajo Que vais a hacer? ¿Fín de semana dices? Es este fin de semana Sí, aprovechando Nos reuniremos En Canencia En una casita preciosa Para caminar Y recoger las plantas Y preparar el caldero Y preparar Pues todo lo que se solía Hacer en su momento Hacer la ceremonia Del saumerio De la purificación Estamos escuchando Por ahí música también Forma parte del ritual La tengo puesta siempre Porque a las plantas Les agrada Y a mí también La verdad Bien Espera un segundito Ponemos un poquito de música Y damos un teléfono de contacto Para prepararnos Desde el punto de vista De lo que conocéis Vosotros La Fundación Sábila Para esa primavera Que ya se acerca Perfecto, Miguel Gente interesada Que quiera conectar con vosotros Aprender de las plantas Su uso, etc ¿Cómo pueden hacer, Juan? Pues Página web O teléfono Lo que quieras Sí, tenemos un correo Electrónico ¿Sí? A S Asociación A S Sábila Con B Todo seguido Con B Efectivamente Sí Arroba Hotmail.com A S Sábila Asociación Sábila Arroba Hotmail.com Y un teléfono Y un teléfono Si quieres Sí Por supuesto 629 ¿Sí? 9-6 ¿Sí? 4-0 ¿Sí? 8-7 6-2-9 96 40 87 Es el teléfono De información Prepáranme Juan Juan S. Jarabe Que voy a recogerlo Enseguida Y será un placer Compartir contigo Cuenta con ello Esas andanzas por el campo Espero que tus oyentes Nuestros oyentes En este caso Pues eso Reciban la primavera Como se merece Y más después de todo este tiempo Un poco de penurias Y de mucha agua Amén Así sea También te lo deseo a ti Que nos sigamos viendo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Miguel Muchísimas gracias Hasta luego Y por hoy Terminamos Deseándoos eso Una feliz primavera Que ya llega Que está llegando A todos Y que sigáis Sintonizando con nosotros Con el espacio en blanco Mañana la segunda cita Practicaremos cosas de hipnosis Os daremos esa noticia Que está ocurriendo Ahora mismo en México Y os presentaremos A un cazameteoritos Un personaje increíble Español Que ya veréis las cosas Que nos cuenta Los ganadores del concurso Han sido Ana María Corrales Navas De Valladolid Merche Ruiz De Vitoria Antonio Morgado Javier Barea Y Teresa Alegre De Valencia Gracias a todos Por llamar Seguir Habrá más concursos Más premios En nuestra forma Agradeceros Que sigáis ahí Un placer disfrutar El fin de semana Y dejarnos un poquito Mañana volvemos A las dos A una de las Islas Canarias Aquí a Radio Nacional Y ahora hasta los cuatro Os dejamos con un poquito De nuestra mejor música Y después La programación Que continúa aquí Cuidaros Ha sido un placer Estar juntos Hasta mañana Un placer Un placer